La Federación Internacional de Tenis hizo oficial este miércoles el castigo para la rusa María Sharapova después de haber dado positivo en Australia por Meldonium, droga que dicha federación incluyó en la lista de sustancias prohibidas para esta temporada y que la rusa acusó haber tomado durante una década para combatir distintos problemas de salud. La tenista deberá cumplir dos años de suspensión por doping, con extensión hasta enero del 2018. Por su parte Sharapova envió un comunicado en el que asegura que apelará a esta suspensión y en el que habla de la intención de la Federación Internacional de Tenis de pedir una suspensión de cuatro años. La Federación Rusa de Tenis había incluido a Sharapova en su lista de representantes para los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en este 2016, a lo que la Federación Internacional dio un no rotundo y con la suspensión en lo que resta de este año y todo el 2017, aunado al arrebato de puntos sumados y premios de Australia, los próximos meses serán vitales para saber si es que la tenista rusa tendrá que parar hasta el 2018 y regresar ya a la edad de 31 años a jugar el deporte blanco. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.